Bienvenido a la clase de Speaking. Hablaremos acerca de Introducing Yourself, cómo presentarte y tus favorites. Para eso usaremos el simple present, el verbo to be, what, where, who, which. Qué, dónde, quién, cuál. Para que veas la clase completa y la colección de clases visita mi página web, aglanguages.com. Empezaremos averiguando cómo decir cómo te llamas, de dónde eres, de qué ciudad eres. Aprenderás a describir imágenes para hablar acerca de ti y de tu nacionalidad. Pero antes repasaremos preguntas. ¿Cómo dices tu nombre? What's your name? Memorízate toda la frase. No te memorices palabra por palabra. Memorízate toda la pregunta. What's your name? ¿Cómo puedes contestar esta pregunta? My name is Juan. Según algunos textos puedes decir también It is Juan. Y por supuesto también puedes decir I am Juan. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Y esas tres opciones. My name is Juan. It is Juan. I am Juan. ¿Cómo dices de dónde eres y de qué ciudad eres? ¿Y cómo contestas esas preguntas? Lo tienes en pantalla. Empiezas a hacer la pregunta con where, donde, según la pregunta número uno. Luego pones el verbo to be en celeste. Luego pones el sujeto you y luego pones from. Tu pregunta es where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Cómo dices de qué ciudad eres? Which city? ¿De qué ciudad? Which city? Which city? ¿Qué ciudad? Which city? Con el from del final se complementan y sale de qué ciudad. Which city? Luego pones are, el verbo to be en celeste. Luego pones you, el sujeto en amarillo. Y agregas from. Which city are you from? Which city are you from? ¿De qué ciudad eres? ¿Cómo puedes contestar esto? I am from Chile. Yo soy de Chile. I am from Santiago. I am from Santiago. Mira, puedes decir I am number three, el número tres. O puedes decir I'm number four, número cuatro. O lo dices completo o lo contraes. Yo soy de Chile. I'm from Chile. I'm from Santiago. Soy de Santiago. Ahora, ¿cómo preguntas? ¿Eres tú de Perú? ¿Eres tú Marcos? Bueno, empiezas la pregunta con el verbo to be are en el primer y en el segundo caso. Luego pones el sujeto, you. Y luego el complemento. Tus preguntas serían are you from Peru? La entonación para arriba. ¿Por qué? Porque la pregunta se contesta yes, sí o no. Las preguntas que se contestan sí o no, la entonación va para arriba. Are you from Peru? ¿Eres de Perú? Are you Marcos? ¿Eres tú Marcos? ¿Cómo dices sí? Yes, I am. ¿Cómo dices no? No, I'm not. Muy bien. Sencillo, ¿verdad? Ahora, vamos a utilizar esto para armar preguntas. Luego describiremos imágenes. Question formulation. Estos son los enunciados. ¿Qué quieren decir estos enunciados? Quizá el profesor te dé instrucciones, no entiendes las instrucciones y te está pidiendo que con estas instrucciones hagas preguntas en base de lo que estás aprendiendo. ¿Qué dice el primero enunciado? Ask him what his name is. Pregúntale cuál es su nombre. Ok. Number two. Ask him where he is from. Pregúntale de dónde es él. Number three. Ask him which city he is from. Pregúntale de qué ciudad es él. Number four. Tell him that it is nice to meet him. Dile que es un gusto conocerlo. Entonces, luego de haber comprendido los enunciados, estarás en la capacidad de hacer las preguntas y pasar la prueba, por decirlo así. Pero antes de empezar, identifica palabras clave en los enunciados para que formules las preguntas correctamente. ¿Cuál es la palabra clave en el enunciado número uno? What. ¿Cuál? What. Number two. Where. ¿Dónde? Where. Number three. Which city? Which city. De qué ciudad. Junto con from. Which city. Ok. Y en el number four no tienes una pregunta. Es una oración. Dile que es un gusto conocerlo. ¿Cómo lo hacemos? Number one. Ask him what his name is. Pregúntale cuál es su nombre. ¿Cuál es la pregunta? What is your name? Mira el verbo to be en celeste. El verbo cero estar. El verbo to be en celeste. Mira dónde está. What is your name? La respuesta. My name is Antonio. Mira la ubicación del verbo to be. En la pregunta está antes de your name. Your name es el sujeto en este caso. Y luego vas a my name en la respuesta. Con eso empiezas y luego tienes tu be. Entonces el orden de tu be cambia, ¿no? Dependiendo de si está en la pregunta o está en la respuesta. Mira number two. Casi te digo number dos. Ask him where he is from. Pregúntale de dónde ciudad es él. Where are you from. Where are you from. No levantes la entonación. Va para abajo. La respuesta. I am from Lima, Peru. Mira la ubicación del verbo are, del verbo to be. En la pregunta tienes are you. Are you. En la respuesta tienes I am. I am. Número tres. Ask him which city he is from. Pregúntale de qué ciudad es él. Which city are you from. Esa es la pregunta. De qué ciudad eres tú. Are you. Are you. Are you. En la respuesta I am from Lima. I am from Lima. ¿Qué te parece? Mira cómo cambias el verbo. De are en la pregunta a am en la respuesta. Y la ubicación también es distinta. Number four. Tell him that it is nice to meet him. Dile que es un gusto conocerlo. It is. Mira el verbo to be. It is nice to meet you. ¿Cómo puedes contestar esto? It is nice to meet you too. También es un gusto conocerte. Ok. Qué sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a empezar con las imágenes. Narration and description de estas cuatro imágenes. ¿Qué puedes hacer con estas cuatro imágenes? ¿Cómo las puedes usar para hacer una narración y una descripción de tu información personal? ¿Tu nombre? ¿De dónde eres? Y que es un gusto conocerte. Como si te estuvieras presentando siguiendo un bosquejo de imágenes. Mira, de la primera imagen podrías decir I am Juan. Porque ahí está el nombre. I am Juan. Mira el verbo to be. Amo. Soy Juan. Number two. My name is not John. Es una buena estrategia. Para que tengas más oraciones, cuando participes en clase, dices algo en afirmativo y luego dices algo en negativo. Number three. My last name is Pérez. Mi apellido es Pérez. Ok. Mira el verbo to be. En number one. I am. En number two. My name is not. Mi nombre no es en negación. Number three. My last name is. Mi apellido es. Segunda imagen. I am from Colombia. Soy de Colombia. Number two. Colombia is in South America. Colombia está en Sudamérica. Number three. I am not from Venezuela. No soy de Venezuela. Mira el verbo to be. I am. Colombia is. I am not. Mira cómo lo conjuga. Tres oraciones acerca de una imagen. Siguiente imagen. I am from Barranquilla. Soy de Barranquilla. Barranquilla is not the capital city of Colombia. Barranquilla no es la ciudad capital de Colombia. Bogotá is the capital. Bogotá es la capital. Mira el uso del verbo to be. I am. Barranquilla is not. Bogotá es. ¿Viste? Ok. Ahora cuatro. Dos personas dándose la mano. ¿Qué puedes decir al ver esa imagen? ¿Qué oraciones se te vienen a la mente? It's nice to meet you. Es un gusto conocerte. You can call me Johnny. Tú me puedes llamar Johnny. It's my nickname. Es mi sobrenombre. It's my nickname. Mira el verbo to be. En estos casos está en contracción. It's in number one. It's in number three. Si quieres más información hay un workbook para ti que he preparado con más datos para que practiques. Hay un quiz que te va a llevar a mi blog, FreeLT Resources. Y podrás practicar tu lectura. ¿Quieres información acerca de las clases que doy? Visita mi página web. Hay un enlace ahí, agentlanguages.com. Tendrás más información. Y dale like a este video. Comparte este video. suscríbete al canal si has hallado algo de valor en este video. Y también sígueme en TikTok, en Facebook y en Instagram.